Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, el día de hoy Carlos Maestre nos estará hablando de LineageOS, que es un sistema operativo para teléfonos inteligentes, tabletas, decodificadores basado en Android con software principalmente gratuito y de código abierto, así que sin más espero se queden hasta el final de este podcast. Y lo más importante, no se olviden de seguir a Carlos Maestre y a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Una vez más, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre LineageOS, sistema operativo de código abierto para nuestros smartphones y tabletas. Les hablaré un poco de historia, que nos ofrece una reseña básica del proceso en cómo instalar nuestros smartphones y sobre todo la experiencia, mi experiencia, utilizando este sistema operativo. Bienvenidos. LineageOS es un fork de Android, el cual todos conocemos en muchos dispositivos actualmente. LineageOS se basa básicamente y enteramente en Android y en sus últimas actualizaciones, ofrece una diferencia en la forma de usar el teléfono y su experiencia es mucho más limpia, fluida, personalizable. Y sobre todo, también está basada en los últimos lanzamientos de Android, de Google, incluyendo un código adicional que le permite mejoras en rendimiento tanto en hardware como software. Ahora, la definición de qué es un fork. Un fork, o su traducción en español, es bifurcación. Es la idea de utilizar el código fuente de un software de código abierto ya existente y hacer un proyecto totalmente distinto y ofrecer algo que no te ofrece el software original. En este caso, Lineage está basado enteramente en Android, por supuesto, pero las posibilidades son distintas en rendimiento, y es que incluso dándole una mayor cantidad de opciones que el software original no te ofrece y así aprovechando sus capacidades tanto en hardware como software. Un poco de historia. Lineage es nacido directamente de lo que antes era conocido como CyanogenMode. El ingeniero Steve Kondig, ingeniero de Samsung, que utilizaba el seudónimo de Cyanogen en internet, fue el que diseñó el proyecto inicial, y en el cual, en el año 2016, fue renovado y sucedido por lo que conocemos hoy como Lineage OS. Este fue creado después de que Cyanogen Incorporated cortara todos los lazos con su cofundador, Steve Kondig, de tal forma que fue oficialmente lanzado el 24 de diciembre del 2016, y el código fuente inicialmente estaba disponible en GitHub. Lineage OS, como mencionamos antes, es el sucesor de CyanogenMode, el cual también era un fork que funcionaba de manera parecida a lo que funciona en Lineage. Y fue en esa época donde consiguió su mayor popularidad. Incluso, fue una de las cosas que hizo funcionar como empresa a la marca OnePlus, con su dispositivo OnePlus One. Algunos podrán recordarlo, un excelente dispositivo, de los primeros dispositivos de gran tamaño. Y en un principio, el OnePlus One, fue el primer teléfono de la compañía que utilizaba este software. Luego, le siguieron empresas como VQ, con sus modelos Aquarix, como el Aquarix X5, Cyanogen Edition. CyanogenMode, nació casi con Android, y es que fue una de las primeras run disponibles que han sabido mejorar y mejorar con el tiempo. Y ahora, después de su solución, podemos seguir disfrutando de él, ahora bajo el nombre de Lineage OS. Una de las ventajas más importantes de Lineage OS es su compatibilidad con decenas de dispositivos móviles de marcas conocidas y algunas otras marcas que no son quizás tan comerciales como las que conocemos hoy en día. Especialmente con aquellos dispositivos que ya tienen cierta edad o cierto tiempo. Sin embargo, para ver si tu teléfono es compatible, tienes que tener en cuenta varias cosas. Sobre todo, en qué versión aceptaría tu nuevo software Lineage. Tenemos Lineage 14.1 basado en Android Nougat 7.1, tenemos Lineage OS 15.1 basado en Android Oreo 8.1, y Lineage 16.0 basado en Android 9.0 Pie, y actualmente su último lanzamiento, el cual es Lineage 17.1 basado en Android 10. Pero entonces muchos se preguntarán, bueno, si Lineage es excelente, es muy bueno, ¿qué nos ofrece? Lineage OS no solamente nos ofrece una experiencia de stock de Android, sino que además, y por experiencia, les puedo decir que tiene un mejor rendimiento, por lo que mucha gente lo usa para dar una segunda vida a su dispositivo móvil o tableta, y que vuelva a funcionar igual o mejor que el primer día. Una de las cosas es que también tienes la posibilidad de usar Android sin tener la necesidad de estar controlado por Google. De verdad, puesto que los servicios de Google no vienen instalados de forma automática en el fork. Uno de los grandes problemas que sufren la mayoría de los dispositivos móviles, así sea que se hayan lanzado hace muchos años o recientemente, es que van a recibir pocas actualizaciones de los fabricantes, y ellos pues se olvidan pronto, de tal manera que es muy raro un dispositivo que actualmente, de hace muchos años, siga manteniendo un soporte con el fabricante. Sobre todo en las actualizaciones de seguridad en los dispositivos móviles, por eso proyectos como Lineage OS son tan interesantes y honestamente de agradecer. Otra cosa que los usuarios adoran de Lineage OS es la capacidad que tienes de actualizar tu teléfono móvil constantemente. Lineage OS tiene un soporte para un montón de terminales, eso permite que como usuario puedas tener tu dispositivo por mucho tiempo. Actualmente, sí, claro, van renovando constantemente los dispositivos, lo cual pues también radica al tener el costo-beneficio, pero esa es la ventaja de Lineage, te ofrece un beneficio sin costo. Hablaremos más del proceso, básicamente para tu poder instalar una distribución como esta, o una ROM como tal, tienes que básicamente desbloquear el bootloader de tu dispositivo móvil Android. Pero tú te preguntarás, bueno, Carlos, ¿qué es el bootloader? El bootloader, o el gestor o cargador de arranque, es una pieza crítica de tu software Android, sea en tu dispositivo móvil o tableta, que entra en funcionamiento antes de cargar el dispositivo, el sistema operativo como tal. Y consiste en una serie de pruebas, comprobaciones de estado, además de que lanza instrucciones al propio arranque, pues básicamente en primera instancia comprueba el estado de tu dispositivo, y en la segunda instancia lanza las acciones necesarias para que éste arranque o inicie tu dispositivo móvil. Ahora, Carlos, listo, perfecto, está muy chévere, pero ¿para qué me sirve desbloquear el bootloader de Android? Es muy simple. El bootloader de tu dispositivo por default o por defecto, está configurado para cargar únicamente los archivos del sistema en una ruta predeterminada, e impedir la acción de archivos, iniciación de archivos o aplicativos de terceros. Y pues básicamente el bloqueo y el desbloqueo del bootloader, sobre todo el desbloqueo, nos permite precisamente esto, modificar la ruta de la primera ejecución, y permitir que se carguen archivos modificados desde el sistema, ojo con esta parte. Pero explicándole en términos un poco más sencillos, lo que nos va a permitir es instalar una Custom Recovery, reemplazar el Recovery que viene de fábrica de parte de Android por uno modificado. El cual pues es un menú de recuperación personalizado y que nos permite hacer los famosos flasheos, o como muchos lo entenderían, el formateo del teléfono, por una ROM o software modificado, en este caso, pues Lineage. Actualmente, el Custom ROM más utilizado es el TWRP Recovery. Creo que muchos han oído de él, y hay muchos otros que han sido basados en él. Un Custom Recovery les permite a los usuarios hacer el flasheo de los archivos de almacenamiento del sistema. Incluso, y esto es muy importante para la comunidad, la modificación del kernel, y así proceder a instalar una Custom ROM como Lineage OS, u otra basada en la misma, en la cual no es más que un framework modificado, en base a una herramienta, o con base a una herramienta determinada, de una versión de dispositivos Android, como los que mencionamos anteriormente, como Nougat, como Oreo, o actualmente Android 10 Go. Las ventajas realmente son múltiples, desde instalar una actualización de Android no oficial, en este caso, cualquier otra que sea basada, Lineage no es la única. Hay muchísimas más, que tienen muchas ventajas y personalización, y sobre todo una mayor personalización del dispositivo a nivel de software, e incluso también de hardware. Y modificar sobre todo el comportamiento de controladores más actualizados, mejor optimizados por terceros, pero antes que nada, hay que desbloquear el bootloader. Sin embargo, se hace una advertencia, este proceso pues conlleva también a ciertos riesgos. En cuanto a la seguridad, hago un paréntesis. ¿Por qué la seguridad? Al tener el bootloader bloqueado, básicamente está el teléfono abierto a cualquier tipo de malware, pero ya posteriormente desflasheado, ya esto no es posible. Una de las cosas que tiene de beneficio hacer este tipo de proceso, es que podemos aumentar la capacidad de rendimiento, la capacidad de personalización. Si antes un dispositivo no te duraba la vida de la batería, un ejemplo de 5 horas, con un flasheo o una instalación de Lineage, podría durarte 6, lo digo con base a mi experiencia, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Una de las grandes ventajas es eso, al instalar un firmware o este software como Lineage, la ventaja de poder generar esa experiencia de usuario mucho mejor que la original. Más duración de la batería, mejoras en el rendimiento de la cámara a nivel de fotografías o software que viene precargado en él también. Bien, pero todo esto es opcional, algo muy importante es que después de que tú instalas Lineage, debes de proceder a instalar las famosas GApps o las aplicaciones de Google que vienen cargadas en todo nuestro teléfono, el cual consiste en instalar el Play Store, también Gmail y otros aplicativos que vienen precargados. Bueno, básicamente, hablándoles desde mi experiencia, vengo utilizando Custom ROMs, más preciso Lineage, desde hace varios años, aproximadamente unos 4 o 5 años. Entonces, eso, claro, está en varios dispositivos. ¿Por qué? Mis dispositivos, de hecho, soy muy amante a la marca Motorola y he tenido dispositivos de dicha marca, en lo cual, pues, sí he tenido la ventaja de las actualizaciones, pero cuando ya muere esa actualización como tal, ya dejas de recibir actualizaciones de tu software, te queda, entre comillas, obsoleto. Sí, realmente, pues, de pronto tú hiciste una inversión en un dispositivo, quiero dejar claro, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo de consumo y realmente uno siempre quiere decir, no, pero tengo el último Android, quiero comprármelo con 3, 4, triple cámaras, pero quizás de pronto mucha gente no tenga esa ventaja de poder adquirirlo. Lineage, como comenté anteriormente, te da la oportunidad de darle una segunda vida útil a tu dispositivo, si lo conservas muy bien, claro, está estéticamente hablando, pero ese dispositivo al cual tú invertiste, Lineage te ofrece la ventaja de seguir teniendo actualizaciones, no importa el costo, realmente no importa el costo del dispositivo al cual hayas invertido, pero realmente lo importante aquí es que la vida útil de él puede seguir y gozando de muchos beneficios, mayor seguridad, la personalización. Personalmente me considero un usuario en que me encanta que mi dispositivo móvil se vea pulido, pero realmente más que maquillarlo o colocarle algún tipo de skin o capa de personalización, yo solamente soy muy más amante a la fluidez y eso es muy importante, ya que pues, honestamente prefiero el Android en su versión pura. Entonces, ¿qué conlleva esto? Muchas cosas, rendimiento, duración de la batería, muchas cosas trae Lineage integrado en sus mejoras. Básicamente es importante tener en cuenta de que Lineage es una gran alternativa para seguir manteniendo tu dispositivo, no por un año, puede ser hasta por dos y tres años con actualizaciones constantes. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué marcas entran dentro de ese software en los cuales pueden ser instalados? Claro que sí, tenemos muchísimas marcas conocidas en el mercado. Entre ellas tenemos Motorola, Xiaomi, Samsung, uno de los dispositivos que creo que según los usuarios reportan que son más modificables y flasheables a Lineage, ya que pues su software o capa de personalización no es agradable ni tampoco es limpia. Entonces, pues muchos usuarios, y que sobre todo Samsung, deja morir sus dispositivos literalmente por sus actualizaciones, ya que pues viven lanzando modelos prácticamente cada nueve meses. Entonces, como usuario, no veo la necesidad de tener que ver que mi dispositivo, que lo invertí nueve meses, y a los nueve meses, listo, perfecto, salió otro nuevo modelo. No, puedes seguir continuando con él y mejorándole su software. El secreto de los dispositivos móviles y su rendimiento es su software. Básicamente eso. Pero no desviándonos del tema, mi experiencia es muy notable. Mi dispositivo, antes tenía un dispositivo que era el Droid Turbo de Verizon, el cual pues en Latinoamérica se conocía como Droid Max. Llegué a tenerlo cuando lo adquirí con su última actualización por Android, por Google, en su versión Android 6 con Marshmallow, si no mal recuerdo. Y murieron mis actualizaciones, el teléfono siguió funcionando, claro está, pero yo quería más, quería más. Encontré esta alternativa, hice los pasos, no fue nada fácil, lo logré. Y la experiencia después de software, de haber experimentado software de Google, de Android, versus Lineage, realmente fue de aquí a la luna. Mi batería me llevó a rendir mucho más de lo que me rendía, y eso que era una batería de los primeros teléfonos con baterías de gran capacidad, como de 3.500 mAh, y realmente la experiencia, la cámara mejoró mucho, la fluidez de la cámara mejoró mucho. Pero no es tanto depender de incluso, de aplicaciones nativas de Lineage, también puedes seguir actualizando e instalando tus aplicaciones normales. Te ofrece un rendimiento muy superior, realmente. Hace poco, nuevamente volví a esa experiencia, tengo un dispositivo, un Motorola Moto G6, ya es un dispositivo de más o menos dos años, aproximadamente, y la experiencia ha sido muy grata. La verdad es que Lineage lo sigue haciendo de nuevo. Pero les daré un pequeño resumen, ya para terminar. Mi dispositivo tenía un inconveniente. Cada vez que actualizaba una versión de software de Android, lo tenía en la versión 9, y lo actualizaba, y se me reiniciaba, en un loop infinito, en el que siempre vivía reiniciándose. Reiniciándose constantemente, y me tocaba flashear nuevamente, con el software de fábrica, a través de comandos, por la consola, y cada vez tenía que estar aplazando las actualizaciones para que no se me dañaran. Encontré la alternativa otra vez, con Lineage, para mi dispositivo, el cual posee actualmente Android 10, la fluidez, la duración de la batería es lo que me ha sorprendido. Desde las 8 de la mañana, que lo dejo al 100%, me dura básicamente hasta las 8 o 9 de la noche, llegando sin ningún tipo de problema al 24 o 25%. Esto para mí es muchísimo. Los datos, la cámara, tiene una mejora en la cámara considerable, y aparte de eso, la experiencia, la fluidez y la rapidez del dispositivo, es muy notable versus al dispositivo original. Realmente, se activaron muchísimas opciones. Sobre todo, no sabía, honestamente no sabía, mi Moto G6 tiene un LED de notificación, el cual se activó. Cada vez que me llega un mensaje, no sabía, un día venía recibiendo de él, y es el de exceptivo. Realmente, la experiencia es muy notable, la duración de la batería. Antes no podía tener, por ejemplo, aplicaciones. Yo utilizo mis redes sociales, como Twitter, Facebook, y antes no podía abrir mi Facebook, la versión de 60 y tantos megas, la más pesada. Tenía que utilizar Facebook Live. Ahora puedo utilizarla sin ningún problema. El multitarea es fenomenal, la rapidez. Realmente es muy palpable la experiencia, lo que les transmito con esto. Y, pues, nada. Les recomiendo Lineage, si ustedes no quieren dejar su dispositivo, si aman tanto ese dispositivo, por el cual hayan invertido por él. Así que nada, pues, mi nombre es Carlos Maestre. El día de hoy les hablé sobre Lineage. Espero que les haya gustado este podcast. Y, pues, sin más, no se olviden de seguirnos a nuestras redes sociales como UbuntuCo, o seguirme a mí en Twitter. Y, pues, nada, jóvenes. Hasta la próxima, y muchas gracias por escucharme el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias.